Cien días de oración Día cincuenta y seis Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Primera de Corintios 9, 19 y 22 Hoy jueves, 21 de mayo del 2020, oremos por claridad en cuanto a cuál es la misión de Dios para ti, en donde ahora mismo te encuentras. Pidamos a Dios, nos ayude a ser fiel al compartir a Cristo con las personas que lo rodean a través de sus palabras, acciones y conducta. Oremos por todos los hospitales, ya que tienen muchas necesidades durante esta crisis. Oremos para que los médicos, las enfermeras y el personal estén capacitados por el Espíritu Santo y no sólo salvaguarden la vida de sus pacientes, sino que den testimonio de Aquel que les dio sabiduría durante su preparación profesional. Oremos por los centros de esperanza de vida alrededor del mundo, para que sean un faro de luz durante estos días oscuros. Oremos por las principales ciudades de su territorio, que Dios abra puertas y así haya un gran avance para llegar a todas esas personas que no conocen aún del amor de nuestro amado Padre. Oremos por los misioneros que se encuentran en primera línea durante esta pandemia, que Dios guarde sus vidas y así puedan llegar hasta los rincones más guardados donde aún no se recibe la ayuda adecuada ni el amor de Dios.